Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 9, Versos 1 al 20 En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para atraer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? —preguntó él. —¿Quién eres, Señor? La respuesta fue —Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo —¡Ananías! Él respondió —¡Aquí estoy, Señor! El Señor le dijo —¡Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando! Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponían las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó —Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo —No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo —Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.